hola hola bienvenidos un dia mas a los clientes de nico bienvenidos hoy estamos con human fall flat porque ademas nos lo habéis pedido mucho en los comentarios asi que verdad nico sigue con el human fall flat que queremos ver a papá chetado como se cae y aqui estamos seguimos con human fall flat para todos vosotros que capitulo estamos ya nico que capitulo estamos ya no se 4 creo que ya se una cosa estira los brazos los brazos arriba los brazos arriba no 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 ah claro a ver vamos a ver se me ha ocurrido una idea que creo que es esto esto debe ser que saltas si ha saltado ha saltado para atras eso debe saltar no 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 mira es para ponerlos aqui si y ahora los empujamos y luego uno encima del otro y saltamos la si a ver a lo mejor ya con ese puede saltar eh prueba a ver a ver bueno siguiente nivel chavales vamos a probar venga prueba creo que no va a hacer falta mas no se voy a llevar otra otra de estas ahora si una escalon un escalon el salto cual era esto es caerse siempre me olvido nico cual es el salto si 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 te la has subido si casi eh si eso si se da unos subidos pero oh tienes que ponerlo encima del a ver si puedes intenta a ver entre los dos espera eh ya subimos para arriba sube 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 para arriba wow mira lo he puesto en tu brazo suelta tu ahora ahora tu suelta que yo lo sigo llevando a ver si yo creo que ahora si lo llevo aquí bueno es un escalon venga eh 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 venga y eh prueba tu ahora la rampa nico la rampa ya esta con la rampa mira ah vamos a ver la rampa haremos dos tontos aquí con las manos arriba hey eso es si con la mano arriba hey vale vale no aquí hay una palanca espera espera como la has hecho con las manos arriba vas andando y luego con las manos arriba ¿no? la he bajado vale ahora si ahora si ya lo he conseguido la he bajado eh ostras me he quitado un una madera de esas con el pie bueno es igual nos da igual ¿no? has movido la la palanca en la cara no me eches extintores por favor en la cara no vale espera eh que a ver si parezco el pro de los extintores bueno entonces eso que la palanca hace algo ¿no? la has movido si pero una vez solo a ver y aquí tenemos un cristalín ahora sí supongo que podemos abrir la puerta mira mira la he cerrado ah mira ahí podemos abrir la puerta no sé si nos hará falta a lo mejor el los los colchones para algo también para después a lo mejor yo por si acaso abro la puerta wow wow creo que saltándose a ver espera un momento y si nos cogemos con la otra mano con la otra mano y con las dos hacemos el rollo este dos tontainas muy tontainas intentan abrir una centra oh 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 espera creo que si lanzo el extintor con tal cristal y revienta lo todo venga vamos a intentar y que dividir en la vida del human pollo uff he entrado así y he reventado las entonces podemos a ver voy para allá ahora ya tenemos la puerta ahora podemos sacar las maderitas estas, por ejemplo que no me molestan, la voy a tirar vale, me he caído yo te ha caído todo, chaval a ver, clink no, ahí no pues te llevo a ti ay no a ver, este colchón fuera de las maderas este colchón me está haciendo un poco fuera de la madera pero papá, llévatelas lo que me quiero llevar es el colchón, ¿no? y por eso yo me lo estoy llevando, no como tú a ver, papá, lleva chifá atrás, atrás, atrás pero dale ahí, vale ahora bueno, ya lo tienes, un colchoncito para que no se quede para luego subir, porque como es de la misma mida y si hacemos una, saltamos por encima es que era lo que quería ah, vale, venga, exacto, ¿es la misma mida? sí, pues venga vale, 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 vale vale, papá, te dejo me voy sí, te dejo anda, anda ay, luego hay un botón rojo con que uno pase y ya está claro abre con el botón rojo y fuera a ver, papá, eres muy lento, ¿eh? muy lento, Rostoy espera que ya te haya preparado después de mucho tiempo vale, bien ahora, ¿cómo lo vamos a colocar? uno encima del otro otro como antes así cada uno de un lado ahora tú tirala ya eso, estamos hechos unos cracks mejor de aquí ya podemos subir todo a ver, voy a probarlo no, yo, yo no, 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 no tú, 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 tú tú, tú, tú un tutú olé venga, eso es eso es, papá eso no te mates ya, yo me he matado va a dar el botón sí, sí ahora lo de la palanca y ahora tendré que poner la palanca tú me dices yo le doy ahora seguro que ahí, ahí, suelto sí a ver si te va a dar un trompazo ahí y te aplasta no creo que valga para nada pero bueno hay una grúa también sí, ahí sigo estando aquí, o sea vamos lo de las rocas cuesta mucho, ¿eh? lo de las rocas te digo que cuesta si, me ha... ¿te has agarrado? ahora te muevo yo, espera que hay una palanca en la grúa ¡ale! ya estoy no, pero ¿por qué no te has esperado? pero si ya estoy, papá ¿ya has pasado al otro lado? sí y ahora ¿y para qué sirve entonces el...? la bola, para... para que tú tengas... no, eso eso era romper las cosas y ya está, ¿no? mejor lo hemos hecho sí, era eso eh, te la pongo cerca y entonces voy saltando a lo loco ah, vale, para saltar vale, vale, venga dos o tres saltos a ver si eso me da un impulso uno, dos y... ¡oh! ¡oh! ¡qué crack! ahora dale abajo tú, 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 tú tú, tú, tú tú, 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 tú tú, 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 tú tú, 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 tú voy yo voy a ayudar ¡oh, no! ya estaba creo, creo, creo que estás una papa ahora cógeme a mí con la cabeza vale y tira para atrás tira, tira ahora yo suelto nos vamos los dos que aguanto coge otra vez bueno, voy a intentar otra vez me voy para abajo venga, salto ahí ¡ah! ¡no! ¡sí! ¡bola, sí! es que encima ahora va a estar movida o sea no pasa nada yo ya llego ¡pum! sin problemas con las manos arriba ¡eh! vale, estoy enganchado tú, tú, tú dime lo que quieras a ver, un momento que subo ahora ya vamos pillando el control a esto a ver mano clink bola y ahora que tengo que echar para un lado me estás llevando hacia mi área ¿me deja o no? ¡ah! ¡no, no, no! no lo hagas, porfa y ahora impulso masivo ¡uoh! agárrate bien porque vienen curvas ¡uuh! a ver si entra ahí entra, entra, entra ¡oh! la has roto la puerta tienes que romper la puerta ¿cómo romper la puerta? con impulso mira, mira esos trozos ya, ya, ya se han roto un poco te paso por encima vale no, espérate volvemos para atrás a ver volvemos para coger más impulso a ver si reventamos eso o qué sí, sí tienes que reventarlo vale bueno, seguimos andando tú ¡oooh! tú ¿qué haces? y otra vez el maquinista ¡uuh! claro, hay que reventarlo pero a lo mejor tú me molestas para reventar ¿no? ¡ah! no, no! ¡oh! 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 lo hemos roto, Nico! sí, ya estoy no, pero no te sueltes porque yo te sigo llevando hasta la palanca ¿qué palanca? esa roja no como llegas ahí espera, espera que ya me junto me junto sí entonces yo lo que decía porque creo estoy un poco cansado de estar tan pegado vale ahora te tengo que llevar yo hacia aquí cambia la cámara cambia la cámara ahí, suéltate eso es eso es ¡eh, amigo! ahora voy a aprieto la bueno, esa bola me está me está dando me está dando entonces dale a la palanca y eso abrirá te pones con el brazo arriba y un saltito eso es muy bien la has roto no, no pasa nada ay, porque ahora me hacen ahora se ha abierto el puente ¿ves? vale y ahora el otro puente y yo como paso ahí, por cierto vale la pregunta ah, bueno da igual como está roto me tiro me tiro me tiro me tiro bueno, yo voy me rompo crack vale y ahora ah, yo ya estoy aquí contigo sí lo raro es que no puedo subir eh sí, dando saltos vale ahora tenemos que no, porque tenemos que abrir la puerta esa probablemente con los brazos arriba ahí no llegas mi cara sí es ahí, ¿no? donde está la porque, ¿qué más hay? por cierto, no nos hemos subido a esa casa yo no sé si decía falta ¿no? ¿qué casa? a la de eso que está derruido no creo, ¿no? a ver, voy a ir al otro lado a ver si hay algo que nos hemos dejado hay un botón que a lo mejor yo si me quedo ahí se abre la puerta pero no me persigas que estoy yo ah hay que romper eso y entonces yo ya he pasado por mucho he pasado por una pared he pasado por muchas pelurias venga venga y ahora me subo estoy listo para romper con un cristal para romper un cristal ¿por qué no me deja subir? ah, la cuerda la cuerda la cuerda se ha roto la cuerda ¿cómo que te ha roto la cuerda? no, no, no no, no cogemos impulso por otra vez uno, dos, tres y ya uh ahora, ahora corre, 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 corre repite el cristal a ver, cambia la cámara un poquito para que me pueda guiar yo nada, no la rompe bájate a ver es que me me lanzo creo que no, eh yo creo que me voy a lanzar con el cristal con una roca en plan yo sigo intentando aquí por si acaso vale, solo así yo voy a lanzarme con una roca contra el cristal en plan oh 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 ¿lo tiro o qué es esto? oh 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 me has abierto chavales estamos aquí atascados, eh papá papá espera ah, vale si vienes tú y me coges a mí no, si yo voy a coger una roca y la voy a lanzar aaaah o sea, ahí la caja esta otra rampa igualmente esta otra rampa tampoco tiene mucho sentido, ¿no? si lo tiene ¿para qué sirve esta rampa? wow 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 me voy a estompar oh con la caja con la caja con la caja anda que no mira, es muy bien, Nico ole pues mira como he estado aquí un buen rato, eh ahora dale al botón a ver se abren o se cierran se abren, se abren lo que pasa jo si, luego se cierran que alguien tiene que subir ahí pues bueno, ahí cuando consigas poner la caja que ahora la tengo tendrás que quitar los cristalitos los tienes que quitar todos los cristalitos, ¿sabes? eso es adiós ya está, ya está ya está deja la caja entonces no puedo ya estoy listo y yo con las columnas nada, saca el puño, lo enganchas ahí ahora tira más atrás vale estoy a punto por el ahí, ahí ahora venga, afuera yo cuando me digas le doy venga, le doy dale uuuh abriendo las puertas oh y ahora hay una palanca y ahora como voy a mantener esto para creo que como mantengo la palanca ah, si abres tú se me abrirá a mí no ah, no es lo otro y como podemos pasar los dos ah, mira creo que con esto ah, con la barra te has tirado no ah, espera, espera eso que abre que ha abierto pero de otro lado eso abre una pero que está del otro lado que ahí no puedo llegar yo ¿no? eh espera, porque la barra esta a lo mejor la tenemos que haber subido y hacerla de ¿sabes? ¿cómo? de ponerla ahí que trancara la puerta y ahora intenta colocarla de un lado a otro para que la puerta no se cierre ¿vale? vale suelto a ver yo me ha cachito pero ahora has entendido lo que te digo ¿no? si, si, si no pero hace falta levantarse ¿no lo puedes hacer agachado eso? si hay que levantarse ¿no? me paro eh, eh voy a suelto aquí vale, vale, vale vale ya tengo que echar un poquito para atrás no abre ahora tengo que echar un poquito para atrás hasta a ver o me voy a echarla salto exacto y la empujo con los pies ¿no? si y luego paso poquito a poco tiki 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 no parece que sí se mueve se mueve si, si, si se mueve parece que no pero se mueve tiki tiki a ver yo estoy esperando eh, eh, no ahí ya dale no vale me dejo caer aquí a ver corre Nico suelta y corre tienes unos segundos corre no no vuelve, vuelve 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 a abrir espera, vuelve a abrir a ver que no había nada por aquí que podamos arrastrar nada, nada, nada vale, vale, vale ni una cajita ni nada no corre 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 para aquí que se ha aguantado la cabeza que vaya voy mal allá venga por ella que es nuestra única esperanza espera, eh que es nuestra única esperanza ahora sí, ya lo tengo venga sí sí ha sido un pato mareado ahí, sí, ahí, ¿no? suelto no, pero que yo no, no, ya no está vale, vale, vale tienes que pasar al otro lado tú pasala ahora un poquito más en medio no ya está de todo anda que ya muy bien vale, suelta, suelta suelto, digo no pues que no la grande no lo entiendo bueno chavales pues decidnos en los comentarios qué tenemos que hacer aquí qué tenemos que hacer en este punto estamos aquí a lo mejor rotos yo creo que tenemos que pasar los dos porque si no va a ser muy complicado, eh así que nada dejadnos en los comentarios qué tenemos que hacer y nada bueno chavales pues hasta aquí el día de hoy espero que se haya gustado un montón si os ha gustado donde ha estado y no esto nos vemos en el próximo vídeo y un super mega abrazo un mega abrazo hasta pronto adiós y un super mega abrazo ¡Gracias!